El primer semestre de este año Fue muy bueno, realmente tuvimos muy buena respuesta Nosotros nos venimos preparando con toda la experiencia de estos últimos dos años Fuimos capitalizando de esa experiencia Hicimos una preparación a fin de año pasado Planificamos las actividades de este año Hicimos un análisis del mercado Nosotros hemos observado en el mercado Nuestra compañía utiliza, hago un paréntesis ahí Utiliza mucho su propia experiencia para aplicarla en lo diario Y la estadística nos marca que el mercado local Lo que es ciudades como Mar del Plata Tenemos toda la provincia de Buenos Aires Así que son todas muy parejas Predomina mucho la demanda en el mercado individual Le llamamos mercado individual a todo lo que es Personas que quieren desarrollarse de alguna manera Profesionales, gerentes, líderes de empresas Chicas, medianas Que de alguna manera prefieren En esta etapa desarrollarse a sí mismos primero Desde el punto de vista del liderazgo Del liderazgo personal, del liderazgo organizacional Para luego trabajar en conjunto Para sentirse más preparados Creen que de alguna manera es un proceso De hecho lo es, es un proceso gradual Es un proceso de transformación Al cual tienen que someterse las personas y las organizaciones Para dejar de ser lo que son Y empezar a hacer algo mejor Las personas y las organizaciones están configuradas Para obtener los resultados que obtienen Y eso Hace falta Para eso Un sentido de autocrítica Una capacidad de autoobservación Y en nuestras actividades Predomina ese tipo de cosas Nosotros utilizamos muchas herramientas de medición Y muchas de esas Son herramientas de autodiagnóstico Que te permiten observarte a vos mismo Para obtener Un buen inventario De fortalezas Y áreas de mejora Y a partir de eso Hacerse un plan de trabajo Y de mejora personal y profesional Entre los puntos que se tratan De los temas que tocan ustedes En los talleres generalmente ¿Cuáles son Los que más despiertan Atracción de la gente? Que vos ves que se enganchan más, ¿no? Si es que los hay Sí, en general La mayoría de las personas Se queja De la falta de tiempo Y de la falta de capacidad De administrar bien su tiempo En realidad Si nos ponemos a pensar Tiene que ver Con algo mucho más profundo Tiene que ver con Mejorar en la integridad Porque si A cualquier persona Le pedimos que haga una lista De las cuatro O cinco cosas más importantes En su vida Fácilmente lo hace Ahora Si evaluamos Cuánto Tiempo De su día Le asigna A esas cosas Realmente Es Muy poco El tiempo Que le asigna A esas cosas Con lo cual Quiere decir que En su día a día El resto De las cosas Que lo tironean De una forma u otra Lo hacen Salirse De esa guía Y quiere decir Que las cosas Más importantes No ocupan El espacio Que debieron ocupar A eso le llamamos Falta de integridad Es decir Yo sé que quiero tal cosa Pero en el día a día No logro trasladarlo A la acción Entonces es porque De alguna forma Lo que me tironea Pareciera que es más fuerte que yo Pero en realidad no lo es Solamente me hace falta Lograr mayor conciencia Todo el tiempo Es como si por momentos Al ir corriendo No tuviéramos conciencia De lo que estamos haciendo De hecho sucede eso Me comentabas Hace algunos minutos Que yo vuelvo ¿No? A hablar del tema De los talleres Y la insistencia Con eso La presencia Muy importante En cuanto a Concurrencia Digo de gerentes Gerentes de reconocidas Empresas De Marreplate Y de la zona ¿No? Si nosotros Hicimos Esta primera mitad Del año Un programa De formación intensiva Para líderes Que consistió Y ahora se repite En el segundo semestre En cuatro encuentros Mensuales Uno por mes Valga la redundancia Perdón Es un viernes por mes Es un taller De liderazgo De tres días Que eso se lo damos Normalmente A las empresas Grandes Y que lo que hicimos Es armar Una formación Cíclica Que permite Que personas Comunes Que quieran Utilizar Estas herramientas Gerentes Líderes Profesionales De distintas Empresas Participen De este ciclo Y en estos Cuatro encuentros Se va Logrando Primero Un sentido De cohesión Muy bueno Porque es un Grupo Cerrado Con lo cual Se forma Un grupo De conocimiento Diferente De distintas Empresas Y ya están Trabajando Para agosto Y para septiembre Continuación De estos talleres Correcto Tenemos previsto Entonces Como te decía Un programa De formación Intensiva Para líderes Como son Estos cuatro Encuentros Otro programa De formación Intensiva Para desarrollo Personal De los líderes Que tiene que ver Con un taller De siete hábitos De dos días Dividido En tres Encuentros Uno por mes Que También es un Programa diseñado Para empresas Grandes Y que nosotros Lo hemos Transformado En una actividad Abierta Y Además de eso Tenemos tres Programas Aislados Que son Complementarios Uno de ellos Es un taller De reuniones Efectivas Otro es Un taller De análisis Y solución De problemas De desempeño Que va dirigido A gerentes Mandos medios Jefes Que necesitan Herramientas Para poder Evaluar Cómo hacen Cómo Lo hacen Todos los días Las personas Que trabajan Para él Y además De eso Cómo resolver Problemas De desempeño Es un programa De cinco pasos Que le permite A quien pasa Por este proceso Aprender herramientas Para soluciones Fáciles Y por último Tenemos un taller De planificación Estratégica Para empresas De familia Esto es Las empresas De familia En realidad Tienen una falencia Que predomina Más la afectividad Que la efectividad Y ahí es donde Arriesgan Su sustentabilidad Entonces Este programa Te permite Crear Una planificación Estratégica Paralela A la estrategia De la empresa Para dejar De ser Empresa De familia Eso es Un programa Muy completo Con estas cinco soluciones Que estamos ofreciendo Y que realmente Es un poco Lo que vemos Que nos demanda El mercado La próxima vez Que charlemos con vos Nos vas a contar Como les fue Seguramente Javier Gracias por todo Muy amables